¡Muy buenas tardes a todos los niños del Mundo Mágico del Nenio! Buenas tardes gatitos, buenas tardes conejitos, buenas tardes ardillitas, buenas tardes jirafitas, buenas tardes leoncitos y buenas tardes ositos. Estoy muy contenta por cada uno de ustedes que participaron esta semana en el reto de inglés, que se les hizo cantar, participar con sus papitos, estoy muy contenta. Estén preparados porque van a haber muchos retos más. Así es que esta semana hemos estado observando cada videíto y sé que todos son unos ganadores, todos son campeones. Reciba un valoroso saludo y un abrazo muy fuerte de parte de nuestra directora Celina Escudero-Escudero, de nuestro director académico Saúl y de nuestra directora Mixer. Estamos muy contentos, muy pero muy, muy inmensamente felices porque sé que ustedes están aprendiendo en casita. Muchísimas gracias. Muchas gracias.